hola mis hermosos sean bienvenidas una vez más como siempre me da muchísimo gusto el poder saludarlas y el poder compartir con ustedes otra muestra más y por aquí les muestro un cuadradito muy muy pequeño tejido en pues con dos vueltas que al momento de hacer las uniones pues nos forma las florecitas estas en relieve acompáñenme a ver el paso a paso en mi canal